Un año más llega el tradicional concurso navideño con materiales reciclados. El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona organiza la tercera edición de esta iniciativa. Hasta el 14 de diciembre está abierto el plazo para entregar los trabajos. En él podrán participar personas de todas las edades aunque se distinguirán dos categorías, junior de 3 a 12 años y senior a partir de 13 años. Hay dos categorías de todas maneras, una hasta 12 años y otra a partir de 12 años y hay dos premios, uno por categoría de 150 euros cada uno. Los interesados podrán entregar sus propuestas hasta las dos y media de la tarde del mismo 14 de diciembre en el Departamento de Medio Ambiente del edificio Puerto Sol. Solo se admitirá un trabajo por participante aportando nombre, edad, teléfono y dirección de e-mail. Los menores de edad deberán entregar además el nombre, apellidos y teléfono de su padre, madre o tutor. Estos talleres se promueven en todos los centros escolares de Estepona, pues se da publicidad para que participen todos los niños. Hemos tenido materiales de todo tipo, de corcho, de madera, con CD, adornos hechos con joyería antigua, hemos tenido adornos muy grandes, otros más pequeños. Lo importante es que lo que nos presenten se pueda exponer en el exterior porque es para adornar los árboles. El jurado será elegido por el Ayuntamiento de Estepona y sus integrantes estarán relacionados con el medio ambiente, la cultura y el arte. Los premios serán de 150 euros por categoría y se entregarán el 18 de diciembre a las cinco y media de la tarde en la Plaza Blas Infante, donde se decorarán los árboles con los adornos de todos los participantes. Los exponemos el día 18, el día que los ponemos todos juntos, los ponemos por la tarde allí en la Plaza Blas Infante y hacemos pues una pequeña, bueno, como fiestecilla allí todos juntos cuando ponemos los adornos. Así que invitamos a todos los que han participado a que vayan también porque es cuando desvelamos quiénes son los ganadores del premio. Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende seguir trabajando en políticas que cuiden el medio ambiente y que ayuden a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje y del cuidado de nuestro entorno natural.